Firmas, incumplimientos en los plazos acordados, errores, desconocimientos de los procesos, resultan algunas de las inconformidades de los radio oyentes que durante dos horas de transmisión expusieron en el espacio radial aquí el pueblo. Funcionarios y directivos de diferentes entidades que participaron en el programa, como Viviendas, Oficoda, Comercio, la Oficina de Trámites del Ministerio del Interior, La Banca, Etexa, Empresa Eléctrica, entre otros, dieron respuestas a las inquietudes de la población y declararon que están poniendo en práctica diferentes estrategias para hacer más eficiente su trabajo. Nuestro instituto solamente explica a la población que no solamente realiza trámites de jubilaciones por edad, realiza diferentes trámites que son las mismas personas que se enfrentan para realizar el trámite de las jubilaciones, que es un derecho propio del trabajador porque ya cumplió los requisitos, hacemos trámites de pensiones por muerte, las personas que fallecen los que generan el derecho, que dependemos del registro civil para la documentación, para nosotros poder realizar los trámites de la población, de esas personas que generan el derecho. Y además se agregó otro trámite que es las madres con niños de 0 a 17 años que se enferman, que se les paga el 60% del salario como si estuvieran enfermas para que cuiden el niño también en su vivienda, hasta tanto el niño pueda reincorporarse a la vida en los círculos infantiles o en las escuelas. También ese trámite tiene que pasar por las instituciones nuestras para devolver ese dinero a las entidades. Dejarle y decirle a nuestra población que nuestras oficinas están con malas de trámites, hay mucha cantidad de trámites, para nadie es un secreto la demanda de los trámites de pasaporte que hemos tenido en nuestra provincia en definitiva cuenta en el país, pero estamos tomando alternativas, alternativas tales como después que se terminan los trámites de los turnos asignados, se le da prioridad a los trámites de arribo. Todo aquel adolescente que arriben a la edad de 16 años, se le da prioridad posterior a que se combinan en nuestras oficinas los trámites, así mismo con los trámites de carnet de cambio de dirección, que tanto se ha demandado por nuestra población para realizar las posteriores tramitaciones, las demás entidades, además de los cambios de dirección, las péndidas. Hoy el territorio de Cienfuegos, ya en lo que va de este año 2022, ha entregado más de 59.251 envíos. Y nosotros recibiendo acá en nuestro centro de clasificación, esta paquetería, hoy no demora más de 72 horas en la entrega a este cliente. Se siguen tomando acciones, medidas para brindar este servicio en nuestras oficinas de correo, pero también entregarnos a domicilio. Utilizar las diferentes aplicaciones que ya existen desde los móviles permitirá también más comodidad para la población y menos aglomeración de personas en estas instituciones. Es archiconocido que los trámites resultan un proceso engorroso, lleno de dificultades para la población. Cambiar esta idea nada lejos de la realidad será, según declararon en la emisión 65 del programa radial Aquí el Pueblo, el objetivo de las instituciones y organismos del territorio. Marian Cueto Groero, Notic Sur.